De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez Por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Escucha mamazota, te amo mamacita a mi modo muy oscuro Te quiero demasiado mi princesa te lo juro, te amo y lo que quiero a tu lado es un futuro Eres lo mejor que a este loco le ha pasado, muy al fondo de mi cora Mamacita te ha anclado, eres la niña más bella, tú eres una diosa Tú haces que mis días sean color de rosa, tú eres mi princesa, tú eres mi amor Mamacita hermosa como tú no existen dos, eres el motor que hace trabajar mi cora Sabes mamacita a este loco si te adora, es que tú eres perfecta Mamacita hermosa como tú no existen dos, eres el motor que hace trabajar mi cora Y por culpa tú te estás sufriendo Quiero regresar atrás Todas me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo Te amo demasiado y no te voy a negar, que te pienso cada día y me enamoro más Si un día te fallé, solo discúlpame, es que tú eres un sueño y a tu lado por siempre yo quiero amanecer Aún yo no entiendo por qué alguien tan perfecta llegó aquí a mi lado Quiero que estemos juntos y nunca separados, es que tú eres la dueña de mi corazón Por eso mamacita te dedico a esta canción, para que tú sepas que eres mi adicción Y sinceramente yo me siento emocionado, al tener una princesa junto a mi lado Te juro mi amor, que si un día no te veo, me siento desesperado Eres un sueño, bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor Te daría yo, salvo una muerte, tienes que pensar en mí Vivir así, vivir así, no, no es vivir Te daría yo, salvo una vez, te dejaras de pensar en mí Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo El rapper guanacu Junto al rapper en sí Junto al rapper en sí Junto al rapper en sí